¡Suscríbete al canal! Esto es algo que amo absolutamente muchísimo de este juego Pues sí, básicamente aquí se ve el interés de Amazon En que nosotros tengamos la mejor experiencia que pueden ofrecernos Y pues básicamente es corrección de errores y bugs Entonces sin más vamos a las notas del parche Pero antes como siempre te recuerdo que le des like, compartes, activas la campanita Y te suscribes a mi canal si no estás suscrito Y a todos los que ya se suscribieron no me canso de agradecérselos La verdad, muchísimas gracias, ya nos faltan 20 personas para los 600 Neta, si no estás suscrito, ¿qué esperas para picarle a ese botón? Es completamente gratis Y te recuerdo además que estamos de lunes a jueves a partir de las 8 y media en Twitch Se los dejo en la descripción del video Pero bueno, también quería preguntarles si les gustaría que hiciera un en vivo aquí en YouTube Pero bueno, los leo, espero que les guste este video Y espero que pues me respondan Bueno, entonces vamos a las notas del parche Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué es lo que van a hacer? Justamente hoy a la 1 de la mañana Chequen, chequen esto Neta, yo me vuelvo loco La neta es que me gusta muchísimo, muchísimo como están trabajando Ok, esta es la actualización 1.3.2 Que va a entrar hoy exactamente Bueno, más bien el día jueves a la 1 de la mañana O sea, en una hora aproximadamente Estoy grabando el video y son las 11.56 de la noche Entonces quiero traerle la noticia como siempre lo más rápido posible Una disculpa si no lo hice antes La verdad es que estuve muy, muy ocupado todo el día Pero bueno, aquí viene este 9 de febrero a la 1 de la mañana Ok, corregimos un problema por el que el mensaje de bloqueo Era inconsistente en los niveles de dificultad de mutadores más altos Los niveles de dificultad 1 al 5 aún requieren el rango plata Mientras que los niveles 6 a 10 ahora requieren el rango oro Por eso es como que no los dejaba a veces entrar Pero bueno, eso ya, es de lo menos importante del parche Correcciones que están muy chidas Es por ejemplo, reemplazamos el segundo beneficio del objeto terror absoluto Para las personas que no sepan Terror absoluto es este Es un guante del vacío Y pues justamente tenía dos El atributo de Keen dos veces Entonces van a cambiar uno y le van a poner revitalización o refreshing Que es como por su nombre en inglés Ok, corrigieron un error por lo que la velocidad de movimiento de los jugadores en PP Se ajustaba de forma incorrecta por largos periodos de tiempo Es decir, pues básicamente te bugueaba alguien con ice gauntlet O sea, alguien con guantelete de hielo te bugueaba Y ya no te podías mover en el Output Rush o en cualquier PP Entonces qué chido por eso Y se corrigieron un problema donde el mismo jugador podía aparecer varias veces en la lista de guerra e invasión Si tú no eres quien mueve más o menos la guerra y acomoda a la gente Pues no tenías problemas Pero si eres de esas personas Pues realmente era muy, muy molesto esto A mí no me pasó, yo no soy de las personas que mueve gente ni acomoda Pero escuché dos, tres cosillas de eso Entonces, pues bueno, qué bueno que lo corrigieron Dios, es horrible estar hablando con la máscara En verdad que Créanme que es horrible estar hablando con esto No lo traigo porque quiero En verdad que Una disculpa Y en verdad Esto es horrible, horrible, horrible Espero ya quitarme Pero bueno Vamos a seguir con esto Entonces corregimos un error Porque la entrada de los jugadores en cualquier instancia Por ejemplo, la expedición Hacía que los canales de chat globales Quedaran inservibles hasta que cerraba la sesión Y volvían a entrar Eso, ¿a poco no les pasó que de repente Oye, ¿por qué no puedo escribir en el chat? Pues bueno, era por esto que ya lo corrigieron Súper chido Pero vean Mi video, el anterior Créanme que aunque no Miren, chequen esto Y esto es gracias a todos los que subimos este video Y para la gente que comentó Oye, pues que ¿por qué pones esto? Para que la gente lo haga A ver, a ver Es por eso que pongo esos videos Es para que los desarrolladores se den cuenta De toda la gente que está utilizando ese exploit O ese bug O lo que quieran llamarlo Y entre más gente lo use y lo explote Es mucho más rápido que la gente se dé cuenta De los desarrolladores Y lo corrijan Chequen la velocidad En que corrigieron esto Es súper, súper bueno La verdad es que estoy muy a gusto Y muy contento con esto Y eso que yo uso Bachuela O sea, es como que Oye, pues me vas a quitar No me importa si me quitas daño Yo quiero que el juego Funcione como debería de funcionar ¿Ok? Entonces corrigieron un error Porque la pasiva en llamas Causaba un aumento de daño Que era lo que les dije en el anterior video Entonces, qué chido Que ya lo van a corregir Vean la rapidez con lo que lo hacen En verdad, creo que es de suma importancia Que, pues bueno Toda esta gente de Amazon Esté trabajando tanto En darnos un mejor juego Entonces, pues bueno Corrigieron eso Corrigieron un error En el que la pasiva en llamas No activaba un impacto crítico Garantizado durante Cada tercer ataque Que de hecho era cada lanzamiento De cada tercer lanzamiento Pero bueno Vamos a ver cómo queda Y corrigieron un error Por el que el daño progresivo Reiniciaba los impactos De la pasiva acumulación de poder Lo cual impedía Su correcta activación Entonces, pues bueno Fíjense Este es un parche muy, muy rápido Pero la verdad es que quiero resaltar La velocidad con lo que está trabajando Amazon El soporte que estamos recibiendo Por un solo pago De un juego En verdad que estoy muy a gusto Y creo que es algo Que deberíamos de valorar muchísimo Yo sé que a lo mejor El juego está como que Ahorita pasando por situaciones difíciles Por todos los lanzamientos Por los TAR Por lo que ustedes quieran Pero chequen Esta calidad de soporte que tenemos Chequen lo que está haciendo Amazon Para tenernos dentro del juego O sea, es algo que No se ve muy a menudo Yo sinceramente Que he probado muchos MMOs Generalmente no pasa esto Entonces créanme Que es un muy, muy buen juego Se lo recomiendo Denle más oportunidades No lo funen Nada más porque Vuelvo a repetirlo Tiene tres meses el juego Oye, es que los TAR salió No tiene bugs Tiene cuatro años los TAR Compare Este juego tiene tres meses Y no es por echarle a los TAR Que en verdad he estado intentando Jugar los TAR Pero no me alcanza el tiempo Entonces Como les dije Mi main juego es New World No lo voy a dejar Amo muchísimo este juego Amo su comunidad Que no es tan, tan tóxica O sea, sí hay gente tóxica Pero pues como en todo, ¿no? La mayoría de la gente En New World Es gente súper buena onda Y nada tóxica Entonces Qué chingón, qué chingón Que arreglen esto Me da muchísimo gusto Y pues yo creo que Les debería dar también gusto A ustedes, ¿no? Pero bueno Es un video rápido Quería compartirlo Pues obviamente Trayéndole la noticia Lo más rápido que puedo Si te gusta mi canal Ya sabes Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete Sobre todo Ya me lo llevamos a 600 Entonces muchísimas gracias Una disculpa otra vez Por el cubrebocas Pero no puedo hacer nada al respecto Y pues bueno Díganme si quieren que haga un live Este En YouTube Y pues si quieren seguirme en Twitch Ya les dije Todos los días A partir de las 8 y media de la noche Ahora México De lunes a jueves Hoy no pude por Por esto Pero bueno Les pido nuevamente disculpas Espero que lo entiendan Y pues nada Yo soy Vox Y nos vemos en otro video De New World